Se me ha rebalsado todo, hace más de un mes que vengo llamando y no me viene a destapar, como tienen que destapar, ellos dicen que es interno y no es interno porque hay dos casas que ocurren eso y baja de a poco, así que está tapada la colectora y no viene. Entonces llamo, llamo y me pasan, me pasan y no viene nadie. Entonces no sé más qué hacer. ¿Cómo hacen para convivir con el olor nauseabundo, el desborde cloacal adentro de la casa? Tenemos que sellar por todos lados y destapar acá afuera para que corran el patio y que no se nos impregne todas las alfombras, todo de la casa, porque tengo alfombra en los dos dormitorios. Se ve, el baño está sellado, tuvieron que sellar la rejilla. Para que no salga por ahí, porque salía por ahí y me llenaba toda la casa de materia fiscal. Y eso ya se lo dije a ellos también, pero parece que no pasa nada. A ver, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo 84 y mi señor 88. Están, usted ahora con los guantes puestos, realmente limpiando y cuesta hacer ese esfuerzo. Limpiando la casa para sacar un poco el olor del nauseabundo que queda de la pérdida de materia fiscal por todos lados. Tirando desinfectante, corriendo el riesgo de que uno le pase algo con la desinfectante también, porque uno lo manipula de una forma que por ahí no es suficiente con precaución para si se puede contaminar con eso también. Felipe, también la cuestión de la edad, porque están haciendo una exigencia física que los complica. Que no corresponde, ¿no? Y desgraciadamente es así. Para más mi señora, tiene problemas en las rodillas, que no puede caminar mucho y está atendido por médico que no puede caminar. Recién nos contaba que ustedes tienen, están aquí, están en la casa todavía, pero ¿qué les pasó a los vecinos? Los vecinos se fueron, se tuvieron que ir y vinieron estos días, pero la lluvia, cuando hay lluvia se viene todo arriba, pero en forma, se llena todo esto del patio de basura, tengo que andar con el secador corriendo, limpiando.